Hola gente, ¿cómo andan? Acá estamos rateando un poco Estoy con el cuadro de bicicleta este Cuadro de bicicleta Con este voy a estar haciendo Una bici moto Ahí doy vuelta a la cámara y les muestro las cosas que dispongo Este es el cuadro Un cuadro inglés, bueno, va a ser con correa La transmisión, así que Esto que se saque va a estar bueno Depende por donde pase la correa Después la caja pedalera Es de Conchaveta Todo clásico en un cuadro antiguo Vamos a estar aprovechando lo más que se pueda Hacer una moto La imitación de una moto Moto antigua En 1910 Porque con la transmisión a correa El motor que voy a estar usando Va a ser un motor estacionario Acá está Un motor Motor set De 2HP No se alcanza a ver La marca Motor set 2HP Un motor Motorcito chiquito, tranquilo Pero para la velocidad que va a andar Así que, bueno Vamos a empezar a trabajar en esto Vamos a largarnos a cortar el cuadro Sin estropearlo Vamos a arriesgarnos Que salga todo bien Crucemos los dedos Para este proyecto va a ser una falta una dobladora de caño Así que vamos a fabricar una dobladora de caño Marca ACME Y nos largamos Vamos a cortar el cuadro Y vamos a ponerle una estructura Para soportar el motor Y vamos a ponerle una dobladora de caño Y vamos a ponerle una dobladora de caño ¡Muchas! Muchas!!! Muchas! Muchas! dass boncher Y vamos a ponerle una bolladora de caño ahí ya está armado el tamaño que va a tener hay que empezar a soldar pero ya estaría la medida de la bicicleta para poner el motor disculpen el ruido que está lloviendo vamos a soldar los caños bien derechos lo mismo vamos a hacer ahí nos permite usar la moladora y los cortes son cruzados para no perder resistencia en el cuadro ya están los cortes logrados se estiró el cuadro 12 centímetros está nivelado para soldar lo derecho otro cortecito más acá viene otro corte decisivo bueno la soldadura todo quedó bien bien anivelado por suerte venimos bien hasta ahora con esta parte viene saliendo todo muy bien estoy admirado lo derecho que quedó todo el cuadro de vuelta como volvió al lugar no se desalineó nada ya le presenté el motor más o menos para tener un estimativo de dónde va a ir tuve que fabricar esta pieza para reemplazar porque estaba muy podrida aquella así que bueno el antes y el después lo que se viene ahora y lo que tenía antes así ya va quedando el cuadro armado con la cuna para el motor ahora desarmé la horquilla recién con eso voy a estar haciendo la horquilla adelante la suspensión esto es una pena cortarlo pero bueno no quedaba otra porque estaba está gastado ahí está estaba muy doblado no había forma de centrarlo esto me van a servir esto me van a servir acá tengo caño con buenas paredes con lo que voy a estar haciendo voy a seguir la continuación de eso lo voy a alargar unos 16 centímetros más o menos de este perfil voy a estar cortando para hacer los soportes esta parte también se la modifique como lleva freno a disco necesito que la centración sea perfecta no me deja margen de error el disco y tenía colocado esto los originales y no iba a ser muy eficaz entonces lo terminé cambiando y ahí quedó bien estos son más robustos ya se parecen a una motocicleta queda mucho mejor la caja pedalera está alineada con el piñón no está puesto el piñón pero está alineado ya lo probé con una regla acá estaría faltando un caño más que cerraría el refuerzo bueno vamos a seguir trabajando pero ahora le voy a dar prioridad a la horquilla voy a trabajar esto me va a llevar a tiempo y después bueno seguí sumándole vamos a ver si pasamos al manubrio y ya anclamos el motor el motor va a ser por último voy a ir preparando el cuadro para que soporte acá ya dibujé lo que va a ser la horquilla yo necesito que tenga 11 centímetros 11 centímetros el eje así que el caño va a ir al medio y ahí estaría sacando los 11 centímetros para toda la alineada vamos a intentar respetar todo eso esto lo voy a pasar al metal lo voy a cortar con la moladora y agujería con las mechas otro avance de la horquilla ahí estaría haciendo el cristo con dos planchuras a la vez voy a tener que hacer una tercera y una cuarta ya está cortado para hacer el cristo de abajo va a ir uno arriba del otro así vamos a fabricar el porta resorte le meto un solo resorte al medio va a ser ahí ya arriba ya tiene contaría abajo vamos a seguir un ratito más con la bici moto este proyecto ya le anclamos el motor en su base en la cuna del motor le hicimos la basecita ahí abajo prolijita falta terminar todavía porque todavía está todo en modo prueba igual se viene soldando bien fuerte pero no se viene trabajando la soldadura con lima ni moladora disco flap está todo toda la soldadura a la natural nomás bueno ya tiene hecho el tensor está la la polea trasera colocada bien atornilladita la intención era poner un tornillo cuadrado de estantería pero no no conseguimos acá bueno ahora dibujamos el asiento en un cartón de pizza así que vamos a estar fabricando el asiento este resortito inconseguible hubo que fabricarlo enderezar un resorte y después torcerlo y después vamos a estar usando este de un asiento que era del asiento este y abajo le vamos a estar poniendo si no alcanza unos resortes que trabajen por tensión con una con una guía de planchuelita bueno vamos a seguir trabajando bueno ahora de este escritorio viejo voy a estar sacando para hacer el tanque de nafta es una chapa medianamente gruesa así que la vamos a estar aprovechando listo ya están los dos laterales para el tanque nafta buena cantidad de material para trabajar primer corte en el cartón que ya está hecho para sacar el molde ahí bueno recién esto lo estoy construyendo y consultando a a Rodrigo Vargas de de loco y oxidado y a creo yo custom estamos estamos haciendo este corte y bueno le mando a preguntar por whatsapp por privado a ver qué me dicen porque esto lo estamos haciendo a ojo no no tenemos medida no estuve buscando en internet todo no encuentro nada así que bueno esta va a ser la apreciación que uno más o menos tiene de la foto que ven de la Harley y lo va llevando al diseño este a la realidad vamos ahí que sale le hice un toque personal mío las manijas de cajón ahí bueno ahora no se aprecia bien después lo voy a ahora me voy a bañar voy a tomar unos mates con mi señor para mí ya tomó forma ahí ya aliviané el asiento le hice una una terminación en punta ya ni se nota que una planchuela la próxima pieza a cortar para el para el gomés la manija del embrague bueno vamos a mostrar hasta donde se ha progresado en la en la bicimoto para los que vienen siguiendo los short van viendo el progreso diario y bueno y para los que no lo mostramos ahora voy a estar trabajando voy a estar poniendo las pinzas de freno a ver si las tengo estas son vamos a tener que adaptarlas van a ir en esta posición por acá abajo en esta altura ahí y atrás tiene si está bien está difícil si no tiene mucha opción siempre tiene que ser un lugar acá tendría que ser arriba no que otra cuando vaya arriba también me limita las posiciones el cable pero bueno vamos a dar la mano yo está todo armado se le cambió la bujía hoy le cambié la bujía porque la otra se calentaba y dejaba de funcionar así que puse una nueva una bujía de Ford de Falcon motor 6 cilindros una bujía grande después el freno ya está terminado lo que es la manija con una sola manija vamos a estar haciendo frenar los dos frenos a la vez voy a hacer un dispositivo que tire los dos frenos el asiento hay que aliviarlo un poquito más queda cortar esto esto lo corto lo hago más queda bien un cuadradito siempre mirando los asientos originales como eran de la época de este lado ya están todos armados los balijines con sus trabitas funcionan ya tiene puesta también la transmisión la corona en una chiquita una cadena de moto paso ancho vamos a estar mostrando un poquito de lo que se viene haciendo en la bici moto en esta creación con el tema de estar mandando short me estaba olvidando de dejar grabado material para editar para los que no siguen los short a ver le paso a mostrar como viene tiene ya armados los balijines totalmente funcional bien sellado una falsa aceitera entonces los modelos originales bueno era la aceitera aceitera el de la batería que había alimentado la bobina en algunos modelos esta es un modelo entre si 6 modelo 6 me parece sería una réplica dejarla pero está más o menos parecido se hizo lo que se pudo motor villa ya instalado no digo motor villa disculpen motor set me acostumbraba al villa este es un set la suspensión está terminada ayer trabajé sin pensar estaba trabajando y bueno que me largué a hacer dije voy a poner el freno y lo puse como venía bueno eso está mal lo tengo que frena está funcional pero estéticamente quedó horrible no me gusta así que lo voy a estar modificando lo voy a hacer más fino el trabajo ese motor instalado con su polea la palanca la palanca de embrague con su botón que funciona con sus trabas quedó todo prolijito la manija de freno ya instalada esta manija de freno va a frenar las dos ruedas a la vez le voy a fabricar un dispositivo que va a estar escondido acá abajo del tanque en este pedacito que queda libre para que tire el freno de atrás y de adelante a la vez el tensor el tensor me llegó un destiempo una polea que yo quería así que tuve que improvisar esa y quedó a medida de esa fui a poner otra polea y no anduve bueno ahora estoy trabajando en el freno trasero a ver le muestro si lo encuentro el fierrito el de adelante es semejante armatoste bueno este va ahí con esto nada más porque no hace fuerza o sea se triangula la fuerza y no hace tanto eso iría ahí la forma que trabaja esto no trabaja de lateral nada solamente trabaja para adelante para que no gire es una traba así que no hace falta que ponga tanto material tanto metal con muy poco queda después el asiento a ver vamos a buscar un puntero el asiento todo esto que está acá que no se ocupa este metal es sobrante así que tenemos que estar limando dándole forma decorando el asiento esto está muy rústico le sobra metal hay que sacar todo alivianar todo lo que sobra hay que sacarlo en el asiento el tanque de nasta quedó funcional muy lindo aprovechamos que le hicimos una tapita de bronce ya le pusimos un medidor entonces uno ya ya tiene la varilla saca la tapa y ya sabe cuánto combustible tiene después tiene una trampa de agua como estuve probando probando el tanque que no pierda lo probaba con agua y bueno quedó con agua así que está está con agua el vasito ahora funciona también de paso la correa está enroscada así porque estoy trabajando en los frenos quería filmar un poquito para poder tener material en el video si no voy a hacer un video muy cortito igual esto seguramente lo voy a hacer en dos etapas porque después que la termine de hacer de presentarle todo lo que lleva la bici moto lo estético guardabarro porta equipaje todo lo que le pueda poner voy a pasar al pintado la idea mía es pintarlo color celeste y ahí voy a desarmar la pieza por pieza y seguramente voy a estar haciendo un video el video Gracias.